Lo único que voy a decir es esa frase. Ahora sí. Dice, el siguiente histograma muestra las estaturas en centímetros de un grupo de estudiantes de una institución educativa. A ver, para este problema voy a preguntar a la señorita Katia. Katia. Sí. A ver, Katia. No dice lo siguiente. Construye una tabla de distribución de frecuencias con la información del gráfico estadístico. A ver, ¿cómo construirías una tabla de frecuencias? Díctame. Del. Ya, a ver, el cuadrito. El cuadrito. Ya. El cuadrito. Ya. Para acá lo voy a decir. Y voy a armar los intervalos que es de 130. Y ahí está el cuadrito. Ya. Los intervalos. Díctame. De 130 a 140. Abierto, ¿no? Sí, abierto. A 140. Cerrado o abierto? Abierto. Abierto o cerrado? Cerrado, cerrado. 130 cerrado. ¿No cerro, ve? A ver. Es 130 cerrado y 140 abierto. Ajá, es eso. ¿Ves? Tan rápido se han olvidado. ¿Katia? Es cerrado. Es cerrado. Y el otro abierto. Es abierto, ya. De 140 a 150. Ya, 140. A 150. 150, 160. 160, 170 y 170, 180 y si lo cierras. ¿Los dos son cerrados? Sí, el último. Obvio. Ya. Ahí está. Ya. Ahora las frecuencias. El número de estudiantes. Ya. Y va a ser... FI, ¿no? El primero es 20. Frecuencia relativa. Sí. Y frecuencia relativa presentable. Ya, a ver. De 130 a 140. 20. 20. El otro 35. ¿Cuánto? 45. 35. Ya. El otro 80. El otro 25. Y el último 40. Ya. ¿Cuánto sería? Hacemos la suma. 20. 55. 135. ¿Ciento? 35. 170. 210. Ya. Este que viene sereno, ¿no? Sí. 210. Ya. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? No, no. Ya. ¿Todo bien? No, profesor. ¿Todo bien? Ahí está. Y lo vamos a dividir. Entre, ¿no? Sí. A ver. Profesor, 135 más 25 es 160. A ver, Katia. ¿En dónde? En donde es 170. Es 160. Vamos a colgarlo, creo, a Katia ahí. Sí, 160. De acá, 160. 200. Muy bien. Todos dicen, sí, dicen. Sí. A ver. Ya. Ahora sí. 20 entre 200. 20 entre 200. 0,1. ¿Cuánto? 0,1. O le pones un 0, 0,10. 0,1. Ya. Sí. 35 entre 200. 0,175. 0,175. Ya. El otro es 0,4. ¿Cómo lo pide la verdad? 0,125. 0,2. El último. ¿Por 100? 10%. Estaba ahí. 10%. 10%. 10%. 10%. 10%. 10%. 17, ¿no? 0,5. 0,5. 5%. 40, ¿no? 40%, 12,5% y 20%. Resumado, me debe dar 100%. A ver, sumen. ¿Sí? ¿Sale? Tiene que salirte acá 100, ¿ah? Acá de hecho que sale uno, ¿no? Y acá debe salirte 100%. Sí sale. Sí sale. Sí sale. Ya. Ahí está tu tabla, ¿no? 12,5, ¿no? Ahí me comí el 5. Bueno. Pero ahí está. Ya. ¿Sí? Ya elijan ustedes. ¿Alguna duda ahí? Todo bien. No. Cindy dice no. Ahora, qué raro que no. A ver, vamos a preguntar. ¿Alguna duda ahí? Nicole, Sara, Percy, Katia. Digo que no. Camina. No, profesor. Esto es easy. Tita. No, ninguna. No, ninguna duda, profesor. Tita hoy día no habla. ¿Qué ahora pasa con él? Le han prohibido hablar a Tita. Aquí estoy, profe. Ah, ya. Muy bien, Tita. Y lo que estoy con mi prima, la estoy cuidando. Estoy niñera. Ya. Giselle, Carlos, no hay dudas. ¿Puedo cambiar? No. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Esa voz. A ver. ¿Quién le hizo al profesor para pegarle? No, no, no te preocupes. Yo les entiendo. A ver, en el examen también lo voy a decir. No, ya. A ver, página 120. A ver, dice. Responde las siguientes preguntas. Ahí está. Acá es 125, ¿no? Perdón. 6,5. Acá, ya. Tiene como el 5,5. Y a ver, vamos a preguntar para este caso a. ¿Cómo estás? La señorita Cindy. Cindy. Hoy. A ver, nos dice la pregunta. ¿Cuántos estudiantes tienen una estatura entre 130 centímetros y 170? En deje sumo. ¿Cuánto sería? Todo, todo. ¿170? ¿Cuánto? ¿170? ¿170? ¿170? ¿Está bien? ¿Qué dicen? No sé. Confirmen los demás. ¿170? ¿170? ¿170? ¿170? ¿170? A ver, dice. De 130 entre 130. Ah, 160. ¿170? ¿170? ¿170? A ver, es todo esto, ¿no? Debió un 2, no sé dónde está con 2. Ya, ¿sí? Sí, sí. La parte B. La parte B vamos a preguntar a Patrick. Sí, profe. ¿Cuál es la suma del límite inferior y superior del segundo y cuarto intervalo respectivamente? Recuerda que este es el primer intervalo. O sea, sería 35 más 25. Cuarto. No. Mira, mira, te voy a explicar, ¿ah? Te voy a explicar algo así. Cuando tú tengas un intervalo de esta manera, vamos a suponer que este es 2 y este sea, pues, 8. ¿Sí? Estoy suponiendo nada más. El primero viene a ser el límite inferior. Y el siguiente viene a ser el límite superior. ¿Se entendió ahí, Patrick, la idea? Se suma 140. Sí, se suma... Ya, pero ¿de quién te está diciendo primero? Dice, ¿cuál es el límite inferior y superior del segundo? En el segundo, ¿qué voy a agarrar? En el segundo, ¿qué voy a agarrar? 140. ¿Tenía alguna duda? ¿Sara? No. ¿Astrik? No. Katia, Mara, Nicole. No. Ligana, ¿hay dudas? No. No hay dudas. Bueno. No, seguimos. Estamos descubriendo la... ¿Corto intervalo es un límite superior? Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió la idea, no? Sí. Recuerda que acá te he explicado, acá te he dado una idea, acá te he dado la idea. Cindy dice, sí. Acá te he dado la idea, en esta partecita, ¿sí? Recuerda que el primero es el límite inferior, después el siguiente es el límite superior. A ver, con esa idea, a ver, voy a preguntarte, a ver, a ver, Katia. Sí, porque yo... Katia, ¿quién es el límite superior para el quinto intervalo? ¿El qué? El límite superior para el quinto intervalo. 180. ¿Cuánto? 180. 180. 180. Katia, no sé dónde está Katia. A ver, voy a preguntar. Sara. Sí. ¿Cuál es el límite inferior del tercer intervalo? 150. Sí. Mara, ¿cuál es el límite superior del cuarto intervalo? 170. Ya, muy bien. Yo no sé qué pasó hoy día con Katia. Katia. Bueno. Tienes sueñito. Sí. Sí, tienes sueñito, ¿no? Ya veo. El internet se corta y se escucha por partes. Vamos a preguntar ahora a Sara, ¿no? Sara ya pregunté, ¿no? Por acá, ¿dónde está la señorita...? No, a Sara no he preguntado, sí. Ya preguntó. Lo acaba de hacer. Ya, bueno, yo estoy sufriendo de la memoria. Siempre somos los mismos a los que pregunta. Entonces vamos a preguntar a Mina. A Mina, a Mina. No. A Mina. A ver. Parte C, dice. ¿Qué porcentaje representan los que tienen una estatura menor a 160? A 160. A ver. A 80, 25. ¿Cuánto sería? Recuerda que es parte entre todo, ¿no? Entre todo. Y todo multiplicado por 100%. ¿Sí? Recuerda esa parte, ¿ah? Parte todo por 100. Aquí, a ver. A ver, ¿quién hace de parte? ¿Cuánto valdría la parte? Porque me dicen, ¿qué porcentaje representan los que tienen una estatura menor a 160? ¿135 o 135? ¿Cuánto? ¿135? 135. A ver, menor a 160. Entre... Menor, ¿no? De acá para acá. Toda esta parte. ¿Sí? ¿Cuánto sale ahí? 135. Entre el todo, ¿cuánto es el todo? Acá está, pues. Mira, acá. De acá salía esto, ¿no? Ah, 200. Entre 200. ¿De cuánto sale? Un ratito. ¿67,5? Por 100%. ¿Qué van a ser? 67,5. 67,5. 6,67. ¿Cómo? 5. 5 por ciento. Creo que simplemente debieron sumar lo que estaba en el cuadro. Obvio, también, pues, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Acá, ¿no? Pero este cuadro, este cuadro yo te estoy dando adicional, porque este cuadro estaba en el otro lado, supuestamente. Sí. ¿Sí? Sí. Pero si yo no te doy este cuadro, ¿cómo lo harías? ¿Sabes? Cuando te copiamos, en el libro, una parte y todo, y siempre siempre. Ya, está bien. Qué inteligente las chicas. Ya. Obvio. Ya. Ya. 6, 7, 5. Muy bien. Ya. Ahí está la parte C. Ya. La parte D. La parte D. Vamos a preguntar a... Sebastián. Sebastián. Sí, profesor. A ver, la parte D. ¿Cuál es el valor de la frecuencia que viene a ser? ¿Absoluta o relativa? Absoluta. Absoluta. De F3. ¿Y a cuánto vale? Eh... 135. Ya. 135. Menos... Menos... Dos veces la frecuencia relativa. De F1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 20. Ya. Resta. 135 menos... 40, ¿no? 40. Sí, menos 40. ¿Cuánto sale? 90. 95. ¿Cuánto? 95. 95. ¿Todos? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Ya. La parte... A ver. ¿A quién preguntamos la parte? A Nicole. ¿Nicole? Sí. A ver, Nicole. La parte... Nos dice lo siguiente. ¿Qué frecuencia relativa le corresponde al intervalo que contiene a la mayor estatura? 200. ¿Qué frecuencia relativa le corresponde al intervalo que contiene a la mayor estatura? 200. ¿Cuánto? 200. 200. ¿Cuánto dijiste? 200. 200. La frecuencia relativa... 80. No. 0,20. 0,20. Ah, no. Pero no dice acá. Dice, ¿qué frecuencia relativa? Dice. Frecuencia relativa. 0,4. No te está diciendo porcentaje, ¿ah? 0,20. 0,20. ¿Está bien? Pero el mayor no es el intervalo 150, 150. No, pero dice, mira, mira, escucha bien la pregunta. No. ¿Qué frecuencia relativa le corresponde al intervalo que contiene la mayor estatura? 0,20. 0,20. 0,20. Está acá la mayor estatura. 0,20. ¿Cuánto es? 0,20, ¿no? 0,20. 0,20. A ver. ¿Dudas, Nicol? No. Ya, ¿puedo cambiar? ¿Van a copiar esa parte o van a copiar el original? Ya, le voy a poner el original mejor porque si no... ¿Ves? Ya, pero veo que sí. Está respondiendo. Ya. Ahí está. Me dicen cuando puedo cambiar, por favor. Puede cambiar. Ya, puedo cambiar entonces. Prueba cuatro. Se realizó una encuesta a un grupo de 600 personas respecto a sus pesos y se construyó el siguiente histograma. Calcula cuántas personas tienen un peso entre 45 kilogramos y 65 kilogramos. A ver. Vamos a preguntar a... Diego. Diego. A ver, Diego. El profesor. Ya. Ya, a ver. Ilústranos. ¿Cómo? Dígueme. Dice, ¿se realizó una encuesta a cuántas personas? A 600. Ya. 600. De hecho, de hecho que todo esto de acá, ¿cuánto me debe dar? La suma de todo esto. Porque estos son las personas, porque acá están los pesos. ¿Cuánto me debe dar? 600. 2. Y ahí tengo que ir a... ¿Cuánto valdría? Entonces, ¿cuántas A tengo acá? Mira. 13 más 9 más 6 y más A. ¿Cuánto suma todo? Este... Se suma ahí 600. 29 A es igual a 600. Ya, 29 A. 29 A es igual a 600. 30 A. ¿Es igual A? 30. Ah, sí, 30. 30 A. Se repite dos veces A. Sumen bien, ¿ah? Ah, sí. Sumen bien. 30 A. A ver, a ver, a ver. 30 A, pues. Porque se repite dos veces. 30 A. A ver, están mirando mal el gráfico, ¿ah? A ver, yo voy a hacer primero, mira. Ya, es igual a 20. Acá tengo A. A más 6 A. Más 6 A. Más 9 A. Más 9 A. Más 13 A. Más 13 A. Más 13 A. Recuerda que te pongo tus puntitos. Está bien. Mejor lo voy a poner ahí porque... No veo, van a decir. Pero conozco ya. Y acá hay otro puntito. No, no, no. ¿Cuánto es? A. ¿Sí? En total hay 30 A. Ajá. ¿A cuánto vale? 20. 20. 20. A vale 20. Pero eso no me piden, ¿no? ¿Qué me piden acá? Ya, si A vale 20, esta parte vale 20, ¿no? 20. 120. 180. 180. ¿Cuánto? 160. 260. 260. 260. Ya. Ya, ¿sí? Ya, ¿qué me piden? Calcula cuántas personas tienen un peso entre 45, entre 45 y 65. O sea, desde acá. Hasta acá. ¿Cuánto sería ahí? 380. 380. 380. ¿Cuánto sería ahí? Toda esta parte. ¿Cuánto? 380. Pero dícteme la primera parte. Sería 120 más 260. 360. 360. Ya, 260. Es igual a 380. 380. 380. Igual a... 380. 380. 380. A ver. Ya, 380. ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? Ninguna. No. Ya, acá lo voy a poner mejor, ¿no? Era 120. Ah, no. Más... 260. Elijan ustedes, ¿ah? ¿Cuál de los dos van a ser? 380. ¿No hay dudas ahí? No. No. Ya. No. La parte B. La parte B vamos a preguntar a... Heidi. 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 Sí, profesor. A ver, Heidi. Vamos a hacer la parte B. Dice, ¿qué porcentaje aproximadamente representa a las personas que tienen un peso mayor a 65 kilogramos? A ver, Heidi. Recuerda que es parte de todo, ¿no? Ajá. A ver, Heidi. Díctame. 65, ¿dónde está? Acá, ¿no? Mayor a 65, toda esta parte. Ya, Heidi. ¿Cuánto sería los que tienen mayor a 65? El primero, ¿cuánto es? Eh, 260, 180 y 120. El primero, ¿cuánto es, Heidi? Eh, 180. 180. Ya, 180. ¿Cuánto es, Heidi? 180. Ya, 180. ¿Cuánto es, Heidi? ¿Sigo o hay uno más? Sí. Más, ¿no? Sí. Porque hay otro, ¿no? Deber cuántos intervalos. Uno, dos, tres. Sí. Acá tengo dos. ¿Sí? Sí. Ya. Ya tengo la parte. ¿Cuánto sería la parte? Sí. Suma. 220. Ya, ya tengo la parte que es 220. Lo mismo, parte todo. 220 entre 60 por 100. ¿Entre 60? 600. Ah, 600. Por 100, ¿no? Por 100. Por 100. ¿Cuánto sale? Un rato, profesor, espere. Uno, dos. 180 más 20. A ver, ¿estará bien así? No, ¿no? No, es 180 más 20, nada más. Claro, 180 más 20. Realmente es 20. Ahí.